Se viene el tortazo ¿En qué país nació Natalia Oreiro, Pato? Argentina ¿Eh? Argentina ¿Eh? No ¿Qué pasa? ¿O sí? La respuesta es... ¡No! ¡Es por la de un rechoparito! ¿De qué banda es? Te digo, Kate Richard ¿De quién es? No sé, o a... Amar Azul La respuesta es... Incorrecta ¡Ah! Era de los estores ¿Qué región geográfica componen Noruega, Suecia y Dinamarca? La Mesopotamia Bueno ¡Se ataca en uno! ¡Ataque! 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 ¡Ya está! ¿Quién es el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Mauricio Macri ¡No! ¡Girá! ¡No! 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 Intento y solamente intento ¿Sabes, jefe, qué es lo que... ¿Qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Es que peor de lo que acabamos de ver Sí No puede pasar O sea, ya tocamos el fondo No, hoy puede ser peor Hoy dice que puede ser peor Siempre se puede estar peor Tiene razón Vamos a conocer... No se empiece a reír, jefe No, prometo que no Sí, en este tornozo se divierte mucho Y entra a darle unos copetines O algo Se empieza a preparar Porque después sale con las demás gentes Me retaron toda la semana Y sí, no es para menos Vamos a conocer a los chicos y las chicas del casting ¿Sí? A ver Ella se llama Micaela Marzana ¿Cómo te va, Mica? ¿Todo bien? Mica, tenés 18 años Estudiás danzas y martillera pública ¿Es así? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Danza o martillera pública? Danza, bueno Danza, es más divertido ¿O no? Sí, sí, sí Bueno, ¿y en qué año estás vos? ¿Qué? ¿Qué año de la facultad? Claro Primer año Recién terminé ¿Y cuántos años son? Dos y medio Dos y medio Bueno, te pasa rápido Vamos a ir con las preguntas ¿Te parece? Dale Primera pregunta para vos, Micaela Y es la siguiente ¿De qué país fue presidente José Mujica? Que no es Diego Mujica Que es de Tambó, Tambó, ¿eh? ¿De qué país fue presidente? Presidente José Mujica Saludos a Diego Eh... Bolivia Bolivia contestó Vio Juani que le dije Que se puede estar peor Se puede estar peor Siempre Se lo dije Bolivia dijo ¿Vos cuándo tomás vacaciones vos? A partir de mañana Uh, vamos a festejar Pará, no Sí, vení, vení, vení No, pará Pará, sí, vamos a festejar Dale un segundito El lugar No, mirá cómo quedó Mientras que vemos la Ripley Cómo le dieron No, vamos a festejar Que tomás vacaciones divino Vas a pasarla bien No, ponete ahí Hay otra torta más Hay otra más, chicos Porque se va a tomar vacaciones Está bueno A la cuenta de tres Felices Felices Vacaciones Que la pases bien De todo corazón te lo decimos Que la pases muy, muy bien Muchas gracias No, por favor Te lo mereces Te lo mereces Vamos a ver la Subo Replay A ver Se quiere agachar Puso boquita Como inflando un globo ¿Vieron que hizo? Es como cuando se meten Los nenes bajo el agua ¿Viste que hacen así? Maestro ¿Cómo va todo por ahí? ¿Todo tranquilo? Él se llama Facundo Palomionio Palomino Palomio Palomino 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 Subo Vení un segundo Por favor, te lo pido Vení Que lo hiciste vos los carteles Vení Yo estoy loco Palomino 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 No es Palomino Gato, haga No, no, no Claro Escriba bien Subo Porque no puedo Me expone Me expone Bien, Facundo Palomino Yo como el actor ¿O no? ¿El actor de sus algo? No, no, no soy nada Pero igual Viste, yo soy parecido a Palomino Viste, tengo una idea Por lo oscuro, sí Sí Guardavidas Este ¿Y qué otra cosa haces? Soy peleador de Muay Thai ¿Sos qué? Peleador de Muay Thai ¿Qué es Muay Thai? Es como el boxeo Pero tailandés ¿Y qué? ¿Pero cómo se pegue? Codo, rodillas, patadas Ale, se zampas de todo Como Congo Congo pelea lo mismo Ah, es el coitoy Guay, guay, guay Toy Bien Atención, Facu La primera pregunta Para vos es la siguiente ¿En qué ciudad se encuentra La estatua de la libertad, Facu? En Nueva York Nueva York dijo jefe Y la respuesta Y la respuesta es Correcta Zafate, Facu Está bien, ¿eh? ¿En qué película Lindsay Lohan Interpreta a dos gemelas? En gemelas Juego de gemelas ¿Juego? Juego de gemelas ¿Eh? Juego de gemelas Juego de gemelas Fáciles Atención, Facu ¿Cuántos miembros Compone en el Senado De la Nación Argentina? Sabe que la liga, ¿no? Désela, désela Antes que responda 38, 38 38 No, pero no le dio ni opción Gato, pero trátelo bien Porque imagínese No se caiga, eh, gato Este Porque recién Quiere entrar, ¿entendés? A combate No haces una locura Cuidado Vamos a ver cómo irá No se la vio venir, eh 38 No se la vio venir Una pavada Te la comiste de lleno Tremendo Se la comió toda, eh Sí, sí, sí Jefe, es muy difícil Trabajar con usted, jefe nuevo Porque Porque está loco Usted está loco Hay un problema Que no estoy entendiendo Pero tiene como Se le salta la cadena ¿Cómo va? Estoy bien Bien, ¿sos seria vos o no? No, para nada Simpática, pero seria No, para nada Sos de las frontales ¿Está todo mal? ¿Está todo mal? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien o no? Está todo bien ¿Sos de Géminis? No, cáncer ¿Viste? Sos de cáncer Cáncer Rocío Mori 29 años Si es bailarina ¿De qué ritmo? Evidente usted De todo No, bien Ponete un ritmo cualquiera Javi Bueno No, escuchá Me bailarina Pero te prende fuego la pista, eh Está difícil Y ponle Ponle que te ¿Viste cómo sería? Pasa que se trajo Mirá Se trajo Desde tacos Son dos obeliscos Que se trajo Vamos, eh Pero ponle algo brasilero A ver Harry A otra cosa ¿Cuál bailás? Porque la verdad Yo creo que te luzcas Baila todo Ponele 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 ¿Sabe qué? Ponele todo Harry Ponele El señor Pongo baila mejor Ahí va Es bailarina Fíjense Ahí va Si, ahí va Mirá Tiene Viste que ya te das cuenta Los movimientos Que ya Estás bailarina Está pegada al piso Sí, baila todo Todo Pero vamos a jugar Vamos a jugar Rocío Ahí va Rocío El gato Sea suave Sea suave Sea suave Rocío Atención La primera pregunta No, o sea No sé Rocío La primera pregunta Para vos es la siguiente ¿A qué línea De subte Pertenece la estación Federico Lacroze? ¿Sabe qué me parece? No, soy de Buenos Aires Yo tampoco ¿De dónde sos vos? De Rosario Bien ¿Y no llegas callado? No ¿Es usted? Bueno Eh, no sé Palermo ¡No! ¡Estamos en el gato! No, no, el gato Pero deje que no No, no Pero es un descontrol Lo que está haciendo El gato Le sacude fuerte Con toda esa fuerza El gato Lo veo rengo ¿Qué le pasó? ¿No sabés que está rengo, gato? Está renguito Hoy vino raro Pero no es parte del personaje ¿Viniste raro, de verdad? O sea, tenía un problema en la pata Es un gatito Maestro, ¿cómo te va? Todo bien Él se llama Luciano ¿Luciano cuánto? Aguata ¿Por qué no le pusieron el apellido? Complicado Escúchame Este ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante De ingeniería informática Sí Hago gimnasio ¿Vos sabés que ingeniería informática A mí ya me da miedo Porque pienso que me van a hackear El home banking? Más o menos Pueden hacer Por ejemplo, ¿podés hackear una cuenta de Twitter Aunque sea fuera de la ley? ¿Cómo es tu Twitter? No te lo voy a decir Pero digo ¿Pero se puede? Es difícil Todo es posible ¿Qué miedo te dan esto? Atención Primera pregunta para vos Lucho Y es la siguiente ¿En qué año se instaló el euro En la Unión Europea? ¿En qué año se instaló el euro En la Unión Europea? Lucho En el 45 Sabe que en la facultad esto no lo vio, ¿no? En el 45 sacudió, che En el 45 Le tiró grande No Pero muy fuerte Le da gato Y eso que vino Rengo Fíjese como le dio gato Pero le dio sin compasión En el 45 Tiró cualquiera En el 45 Tiró cualquiera En el 45 Tiró, mirá ¡Tof! Espectacular Bueno, de ahí viene ella La vamos a presentar Sabe que Martínez venimos mal hasta ahora ¿Sí? Sí, no pegamos una Y sí, no, no Me sobran preguntas Sí, nos quedamos sin torta Sí Melina Insaurralde 27 años Hace patín artístico Sí ¡Que patine! No No traje patines, claro ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien ¿Por qué querés entrar a combate? Porque me gustan los juegos Está bien Está bueno, está bueno ¿De dónde sos vos? De Florida Excelente Primera pregunta para vos Atención Meli Sí ¿Qué película protagonizan las hermanas Ana y Elsa? Ana y Elsa Me estaba riendo por esto ¡Ah, Frozen! ¡Clar! Libre soy Libre soy No puedo No más Libre soy Yo Frozen, jefe Y Cars Tengo una nena y un nene O sea, imagínense que la vi Un millón de veces Me da una pena cuando Cuando Frozen La mandan al castillo Pobrecita Se congela Claro Sola, ¿entendés? Se crió sola Sola Como que no la quería como nuestro productor ¿Viste? Solo ¡Qué bárbaro! Bueno Atención La respuesta fue correcta Fue correcta Claro Atención Meli ¿Qué tipo de bebidas son? El té, café y mate Una calle me separa Infusión Infusión Dijo jefe ¿Y la respuesta? Y la respuesta es Correcta Sabes que estás muy bien Melina Sos un orgullo Sos un orgullo Va re bien Atención Meli ¿Qué partido político Fue fundado por Leandro N. Alem En 1891 Y creo que el tortazo Va directamente A la tafren ¿Eh? ¿Partido de fútbol? No Dale, dale Beso grande Dale, no podamos más Chicos, avísenme Mamá, venime a buscar Tomate el primer bondi De Trenquelauken Mamá Y venime a buscar Te lo pido por favor Partido político Claro, el partido Se juegan partidos políticos ¿Entendés? Por ejemplo No Claro, imaginate Los partidos políticos ¿No? Entonces vas poniendo Los diferentes políticos Jugando a la pelota Ojo, que sería bueno También, qué sé yo Sería atractivo Por supuesto Como le dio, eh La Unión Cívica Radical Bueno, ahí viene él Tranquilo Bruno, 28 años De Entre Ríos Bruno, ¿hace cuánto Que estás acá, Bruno? Hace 8 años Ah, hace un montón Ya sos porteño casi No, no, no De Federación Entre Ríos Así que beso a la gente Para allá Claro Toca la guitarra Y es actor Actúa y toca la guitarra Y toco el piano también Y bueno, dale ¿Qué crees que hay? Imaginario acá ¿Y sos actor? ¿Qué crees que hay? Hay una guitarra en el piso Claro, sos actor Actúa y tenés una guitarra Aquello que es culpa Dale ¿Eh? Dale Tengo una guitarra en el piso ¿Qué pasó? Que hay una guitarra en el piso Después cantamos un tema Entre todos Si querés Lo que vos quieras Hacemos lo que vos quieras El programa es suyo Eso Es otro locho más Este Ahí está, mirá Bueno, atención Pregunta para vos, Bruno Y es la siguiente ¿Qué monumento se encuentra En Corrientes Si 9 de julio? A ver El obelisco ¿El qué? El obelisco El obelisco Dijo Jefe ¿Lo escuchó? La respuesta Si la escuchamos Es correcta Bien Atención Atención, Bruno Qué linda camisa tiene Sí, está buena esa camisa Estuvo manchada ¿Cuántos jugadores de un equipo hay en cancha en un partido de básquet? 10 De un equipo ¿En total o un equipo 5? De un equipo 5, 5, 5 5, 5, 5 serían 15 ¿Cuántos son al final? 5 5 Jefe Sí, la respuesta Es correcta Es correcta Y sería la última pregunta para Bruno Bruno, vamos Atención Se puede ir limpio Sí ¿A qué equipo se lo conoce como Los Canallas? A Rosario Central Rosario Central tiró y me parece que zafó jefe La respuesta es correcta Qué pena me da Señor director Le quiero prestar la camisa Y me quieren tirar la torta No es el director, es el jefe Désela Claro, désela Es el jefe No es el director Zafó Zafó el gato Zafó ¡Ah! ¡Gato! Por favor Te queda bien igual Che, se la dio Fue doble, ¿no? Jefe Sí, sí, sí Se lo merecía ¡Ah! Tremendo el torneo Claro, por ahí pensó que había zafado Pero viste cuando Acá tirás un comentario de más Y listo Le está pegando el sol de frente Me estoy poniendo cada vez más negro Tenemos miedo que desaparezca de la pantalla Vamos a negro ¡Tremendo! ¡Promocame! 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 Opel, 23 años Flexiones en barra Vamos, Chayán Si tiene que... ¿Qué dice? Si tiene que... ¿Qué dice? Si tiene que traicionar ¿Lo haces? ¿Eso es parte del CV? Sí Flexiones en barra ¿Cómo es? Tipo la de tragos Ahí, tipo ¡Dame un ferré! ¿Cómo sería? No, tipo dominadas Ponele Ah, eso parece el flasher No, flexiones así Ferretazos Está perfecto Y si tenés que traicionar ¿Lo haces? Sí Sí, sí Soy muy estratégica ¿Traicionás en la vida también, no? No, no, no ¿En la vida no? No, no, no Cero código Pregunta para vos, Guido Cero código, eh ¿En qué departamento vive Kiko? ¿En qué departamento vive Kiko? No me diga el que vive con Donia Florinda ¿En el 8? ¿En el 8? No, no Pero no No, ¿cómo 2? No Pero... ¿Tenía la camisa? No sé, no Vuelvo a romper Se va, se va Se fue, se fue Se fue Queriendo no creer en mi corazón Y cuando se estaba preparando Mira, prepara la otra Es que... Qué gato zorro, eh Es una cosa... Gato cínico Es una cosa de lo... Junta todo, ve gato Junta todo No, no, no No use mucho las patitas Que está malo, eh Está bastante malo Tengo algo para mostrarles Sí Para mostrarles que está bueno, jefe